Hay que cantar algo nuevo, hay que intentar enlazar manos que son diferentes para empezar a trabajar. Unámonos por un mundo que queremos... En el colegio actualmente lo sigue siendo, pero las primeras experiencias las tuve en el colegio desde chico. En segundo medio, por ejemplo, tuvimos la oportunidad con un amigo de crear el look levantando una comunidad que entiendo que sigue actualmente haciéndose. Ahora ya con la pandemia no sé qué es lo que pasará, pero sigue existiendo y me alegro por eso, muy contento. Después, en tercero medio, estoy vinculado a Capillas Berpita. Logramos hacer una capilla en verano. Y ya en cuarto medio me tocó participar, ya no en un proyecto tan vinculado a la solidaridad, pero fui secretario tesorero del SEPTRO 1. Igual me tocó participar de voluntario en el CUM, construyendo una misión. Y todas esas son experiencias que uno suena en cliché, pero lo que lo marcan. Son muy buenas experiencias que después te permiten hacer cosas en el futuro. De hecho, actualmente estoy en una fundación que la creamos con también unos amigos de mi generación que salieron del Verbo también. Se llama Fundación Involucra Chile. Y la creamos en primera universidad. Y uno dice que ese tipo de cosas ya se hacen cuando grande, cuando uno ya es más adulto. Pero únicamente gracias a las experiencias que tuve en el Verbo, podemos hacer este tipo de proyectos ya entrando recién a la universidad. Y muy enriquecedora también la experiencia de la Fundación. Seguimos vinculados a la Comuna de Cerrillos. Que algunos de ustedes entenderán que desde el colegio tuvimos contacto. Y nada, seguimos en contacto con muchas de las personas que ya conocemos hace 5 años. Jaime Moraga. No sé si algunos de ustedes lo conocerán. Pero eso, yo, bueno, a propósito también, como les decía, el mes de la solidaridad, lo invito a participar, a desarrollar este tipo de iniciativas. Ya lo que se viene después de la pandemia va a ser todo más fuerte aún. Se van a requerir de muchas personas con creatividad, con ganas de ayudar. Así que yo lo invito a ser más solidarios que nunca. Se vienen en tiempos fuertes. Y la gente más vulnerable, la que más la necesita, va a ser siempre la más afectada. Entonces, en eso estamos ahí en la Fundación, metiéndole. Lo invito desde el colegio ya, desde chicos, aunque ustedes se sientan chicos, a desarrollar iniciativas para crear proyectos. El colegio siempre va a tener las puertas abiertas. Nosotros la tuvimos, tuvimos una muy buena exposición. Éramos chicos, creamos proyectos, lo pudimos hacer igual. Así que, nada, lo invito a eso, a que le sube el ánimo, aunque no lo parezca la pandemia. Así que eso, un abrazo y un saludo a todos. Gracias. Hay que cantar algo nuevo, hay que intentar enlazar manos que son diferentes para empezar a trabajar. Unámonos por un mundo que queremos construir. ¡Por qué! Y ya está listo. Gracias.